Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del viernes 15 de enero del 2021. Perdón. En esta ocasión la clase será para los jóvenes del quinto semestre Grupo C y la materia es Biología. En esta ocasión hay dos videos que me parecieron interesantes. Estamos en el periodo del inicio de la etapa de vacunación en contra del COVID o para limitar la expansión de la pandemia del COVID-19. Tenemos dos videos. Uno que tiene que ver con el sistema digestivo, está ilustrado. Y el otro abarca términos y situaciones un poco técnicas. Y el tema de esa es ¿qué nos están inyectando en la vacuna Pfizer y Moderna? Y este es un médico de nombre Osvaldo Restrepo. Por lo tanto, creo que los dos temas son importantes. Aquí en México padecemos mucho de la cuestión de enfermedades estomacales y el segundo video, si nos da tiempo, trata ese tema en particular de la cuestión del Instituto de Estudios Estomacales. Viaje virtual por el sistema digestivo, así se llama. Pues vamos a ver el primero. En este vamos a atender algunos aspectos muy interesantes, ya que habla o trata la cuestión de ARN mensajero y por lo tanto, esa es la etapa previa a la producción de proteínas dentro de la célula. Pero en este caso, ahí abarcan y atacan o interviene la ciencia para producir un tipo específico de proteína que tiene una finalidad muy importante. Sin más por el momento, vamos a ver este video. Con permiso. Pfizer y Moderna, yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. Esta pregunta nos la hacen permanentemente en nuestras redes sociales y la vamos a contestar. En las vacunas, ciertamente se inyecta una sustancia. Esa sustancia es obtenida mediante la primera etapa de preparación de una vacuna. Esa primera etapa se hace en el laboratorio. En unas ocasiones se hace a partir del cultivo de virus en tejidos, en tejidos vivos. Al cultivar, proliferan los virus y se trabaja con base en elementos o componentes o partes de esos virus que son inyectados a través de la vacuna. Esos componentes van a ir al organismo a despertar el sistema de defensas, a prepararlo frente a la entrada del virus que produce la enfermedad. En el caso de la vacuna Pfizer y Moderna, no existe virus. ¿Qué es lo que se inyecta en la vacuna? Vamos a explicarlo. En el laboratorio se hace ARN sintético, es decir, conociendo la secuencia de componentes del ARN, ese ARN se prepara en el laboratorio. No se extrae de cultivo de virus. Al prepararse en el laboratorio lo llamamos ARN sintético. A ese ARN se le da una instrucción, se le pone un código, código genético, que le dice, cuando entre al organismo, por favor, produzca proteínas S. Hola, soy Foncha Ramírez Corz, especialista en... Ese dato, ese código, hace que a este ARN, lo llamemos ARN mensajero, va a mandarle un mensaje al organismo y le va a decir, produzca un tipo de proteína, proteína S. ¿Por qué le da ese mensaje? Porque el virus del SARS-CoV-2, de la enfermedad COVID-19, tiene en su envoltura externa una proteína llamada proteína S, proteína Spike. Esa proteína la utiliza el virus para entrar a la célula del cuerpo humano, del aparato respiratorio inicialmente. Es decir, que el organismo, el organismo humano, no está preparado para la llegada del virus y tampoco conoce esa proteína S. Lo que está haciendo esta vacuna es inyectar ARN mensajero sintético preparado en laboratorio con una instrucción, produzca el organismo, la proteína S, y que hace el organismo, se da cuenta que hay una orden externa que no la preparó el mismo organismo y entonces despierta el sistema de defensas, identifica el organismo nuestro, al momento de la inyección, que hay una orden que viene de afuera y esa orden dice, prepare la producción de proteínas S. Recibe entonces ese código, recibe ese mensaje y empieza a producir esa proteína S. Y con ello, el organismo identifica esa proteína S como antígeno, es decir, como un intruso, como algo que viene preparado desde afuera, pero que al producir esa proteína S, el organismo despierta las mismas defensas como si estuviera entrando el virus. Aquí lo que está entrando no es el virus, está despertando una inmunidad a partir de la producción de la proteína S. Es decir, aquí esta sustancia ARN mensajero sintético ha entrado un código para producir proteína S para que el organismo ya identifique la proteína S, despierte el sistema de defensas contra la proteína S para que en el momento en que entre en virus con proteína S, ya el organismo tiene la preparación para neutralizar al virus. Eso es lo que pasa con estas dos vacunas. La vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, lo que hicieron fue una apuesta diferente al desarrollo de todas las vacunas anteriores y lo que hicieron fue, con ingeniería genética, producir primero ARN sintético, es decir, preparado en laboratorio, no a partir de virus vivos cultivados, sino a partir de sintetizarlo en el laboratorio, producirle o entregarle un mensaje al organismo para que produzca la proteína igualita a la del virus y despierte dos tipos de inmunidad, la inmunidad por anticuerpos o inmunidad humoral y la inmunidad celular, células T. La inmunidad por anticuerpos neutraliza el virus y las células T son capaces de destruir las células que contienen el virus. Es capaz de destruir al mismo virus, fagocitarlo, tragarlo, anularlo completamente. Eso es lo que hace esta vacuna. Por lo tanto, en la vacuna Pfizer y Moderna, no hay virus. ¿Qué lugar, mi querida tribu? Quiero que veas este lugar. Esa es la parte más norte del... No hay virus. Tampoco hay partículas de virus. Lo que hay es una sustancia sintética elaborada, preparada en el laboratorio, similar a la ARN del virus y que contiene un mensaje para que el organismo nuestro produzca una proteína y el organismo despierte inmunidad frente a esa proteína. Si entrara el virus, inmediatamente el organismo reacciona pensando que es el virus de esa proteína y entonces ya está preparada para neutralizar la enfermedad, neutralizar el virus. Aquí, por lo tanto, no nos están colocando virus en la vacuna. Tampoco ese ARN tiene la capacidad de interactuar con el ADN, con el genoma humano que está en los núcleos de todas las células del cuerpo humano. Allí no hay ninguna interacción de ese ARN sintético con el ADN de nuestro organismo. No nos va a cambiar la estructura genética o el mapa genético que ya todos y cada uno tenemos consigo. Así es que en eso consiste esta vacuna que tiene innovación, tiene ingeniería genética, conocimientos de los últimos 15 años que han sido puestos a prueba en el desarrollo de esta vacuna. Los voluntarios que se la han aplicado han notado la misma reacción de cualquier otra vacuna, anotando que ha habido unas reacciones alérgicas que vale la pena tenerla en cuenta y hay que evaluar antes de aplicar una vacuna. ¿Cuánto dura esta inmunidad? Hasta ahora sabemos que es una inmunidad importante, una eficacia muy importante, superior al 94 o 95 por ciento. ¿Cuánto dura? Todavía no lo sabemos y lo sabremos a medida que se sigan evaluando a las personas, se les siga midiendo los anticuerpos y las células por un periodo largo de tiempo para mirar por cuánto tiempo nos dura la inmunidad producida por esta vacuna innovadora que contiene ARN sintético y que no contiene virus de ningún tipo, de ninguna clase. La seguridad de esta vacuna también la hemos ido conociendo. En la descripción de este video les dejo cómo es la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer y Moderna para que podamos ilustrarnos suficientemente con el ánimo de que cada uno vaya tomando sus propios conceptos, sus propias determinaciones, sus propios criterios que le ayuden a decidir si está interesado o no está interesado en las vacunas. En este caso, en estas dos vacunas. Ante la imposibilidad de saber cuánto dura, caben dos posibilidades. Si la duración tiene un tiempo limitado, tendríamos que colocarnos periódicamente nuevas vacunas, como sucede en el caso, por ejemplo, de la influenza, donde cada año es necesario colocar refuerzos de vacuna. Si la inmunidad fuera definitiva y por larga duración, entonces seguramente estas dos dosis de vacuna servirían por mucho tiempo. Eso está por verse. Espero que esta información sea muy útil. Le ayude a usted a seguirse formando un criterio claro de qué son estas vacunas, qué nos inyectan en cada vacuna. Próximamente vamos a hablar y qué nos inyectan en las vacunas de AstraZeneca, de Sputnik V o Sputnik V de Rusia y las otras vacunas que vienen en camino. Si esta información le parece útil, denle like o me gusta al video. Recuerde compartirlo con todo su grupo de contactos. Recuerde adicionalmente suscribirse a nuestro canal. Busque la palabra... Bien, este primer video me parece bien, tranquilo, centrado y aborda los temas que requerimos saber. Y entonces, pero para entenderlo de una manera más importante, más puntual, todavía un poco más refinamiento en el entendimiento de esto, ¿cuál es el proceso de la producción de proteínas dentro de la célula? Desde el ADN, ARN y luego el proceso de producción de proteínas, las cuales de alguna manera van a alimentar o van a circular en la sangre dentro del organismo. Y este es precisamente el mecanismo que van a utilizar de producción de proteínas S para que inunden el sistema, como se llama el torrente sanguíneo, sea identificado por nuestro organismo. Y cuando entre precisamente el COVID-19 y empiece a producir ese tipo de proteína que es la encargada de acoplarse con el huésped, es decir, que va a tratar de entrar a la célula, entonces ahí se vea limitado. Bien, el siguiente video trata el tema del viaje virtual por el sistema digestivo, la primera digestión de Saki. ¿Por qué es importante saber de este sistema digestivo? Bueno, pues precisamente que ahí es uno de los puntos más importantes donde el organismo, aparte de los pulmones, tiene contacto con el exterior. ¿Por qué? Pues por lo que comemos, lo que tomamos, etcétera. Y entonces es importante saber un poquito más de este aparato digestivo porque nosotros no nos damos cuenta, pero cuando comemos algo ligeramente contaminado en la calle, pues apenas si mostramos síntomas, pero cuando eso mismo lo comió un extranjero, ¡pum!, le da un problema de varios días por contaminación estomacal. Bien, este va a durar 23 minutos, pero esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos con él. La historia comienza en la sede central de la principal agencia de transportes alimentarios. Es el primer día de trabajo de Saki y el último del señor Alberto, que se jubila después de más de 40 años recorriendo el sistema digestivo. Hola chaval, tú eres el nuevo, ¿no? Sí, señor. Yo soy Alberto, ¿y tú cómo te llamas? Zacarías, pero todo el mundo me llama Saki. Encantado, Saki. ¿Y cómo lo llevas? ¿Con ganas de empezar? Claro que sí. ¿Cómo voy a estar? Imagínese, hoy es mi primer día de trabajo. Me alegro. Y dime, ¿has echado un ojo al manual? Más o menos. Bueno, te cuento un poquito. Tenemos que realizar mínimo tres portes al día o pueden ser más dependiendo de si le da por merendar o picar algo entre horas. Pero señor Alberto, ¿por qué un mínimo de tres veces al día? El cuerpo humano desarrolla diariamente, incluso cuando estamos durmiendo, una serie de funciones que solo son posibles cuando se cuenta con un adecuado suministro energético proveniente de los alimentos. ¿Y cuál va a ser nuestra ruta? Va a ser un largo trayecto de 48 horas de duración y que va desde la boca hasta que el cuerpo desecha lo que no sirve. Pero tú no te preocupes, que no hay nadie que conozca como yo el sistema digestivo humano. ¡Rápido! ¡Tenemos trabajo! Aquí, tú tranquilo, ¿eh? Pregunta todo aquello que no entiendas. Mañana lo tendrás que hacer tú solo. No te preocupes, no pienso quedarme con ninguna duda por la cuenta que me trae. La boca es una cavidad irregular cuya entrada está cubierta por dos repliegues musculosos, los labios. Su parte posterior se comunica con la faringe. Contiene la lengua y los dientes. Bueno, chico, ya estamos dentro. Fíjate en todo lo que puedas. Así lo haré. Esto es impresionante. La salud bucal repercute no solo en nuestra boca, sino también en todo el organismo. Hay ciertas reglas básicas que se deben seguir. Cepillarse los dientes después de cada comida, visitar al dentista, masticar bien, evitar los dulces y las bolsinas, y lavarse las manos antes y después de las comidas. No vemos nada. Tranquilo, es la saliva que descompone y ablanda los alimentos. El 95% es agua. ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? No te preocupes. No son más que los dientes triturando la comida. Así las enzimas podrán actuar más fácilmente. ¿Y ahora qué es esto? Es la lengua que nos empuja al interior. ¡Nos vamos a la faringe! La faringe es un conducto situado detrás de la boca en la que se abren varios orificios, por lo que comunica con las fosas nasales, con el oído medio, con la laringe y con el esófago. Señor Alberto, no nos iremos hacia el aparato respiratorio, ¿verdad? No temas. Desde aquella puerta abatible, es la epiglotis. Se cerrará para que nosotros vayamos hacia el esófago. ¡Gracias! 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 El esófago es un tramo del tubo digestivo que se sitúa entre el extremo inferior de la faringe y el superior del estómago. Tiene una longitud aproximada de 25 centímetros, siendo su principal función la de transportar el alimento hacia el estómago. No digiere los alimentos. ¿Por qué apagas el motor? Porque así ahorramos gasolina. El esófago nos llevará al estómago gracias a sus movimientos peristálticos. Señor Alberto, ¿qué es eso que viene por ahí? Vamos a tener una bajada del estómago movidita. Eso es ácido. Cierra la ventanilla porque te puedes quemar. El reflujo gastroesofágico es un trastorno ocasionado por la subida del ácido del estómago al esófago. El síntoma principal es la acidez gástrica, sensación de quemazón detrás del esternón que puede subir hasta la garganta y la boca. Su tratamiento incluye dejar de fumar, de tomar bebidas alcohólicas, no comer en exceso, adelgazar, elevar la cabecera de la cama 6 centímetros. Aunque ahora mismo los fármacos disponibles no han permitido no hacer la vida imposible a los pacientes y basta tomarlos para que la acidez desaparezca. ¿Y ese ruido? Son los sensores que detectan el ácido en el esófago y se ponen en marcha los mecanismos de defensa. El ácido no deja de subir y el calor es cada vez más insoportable. Esperemos que llegue la pastilla a tiempo. Menos mal, ya creí que no podíamos bajar. Para ser tu primer viaje, Zaki, está siendo complicadillo. Y que lo diga. ¿Y ahora qué? No te preocupes. Esto lleva así un montón de tiempo. Es la esofagitis. Provocada porque no se sigue bien el tratamiento. Y tanto ácido en el esófago provoca estas grietas. Ya te acostumbrarás. Solo hay que ir con más cuidado. ¿Y cómo se cura? El organismo tiene sistemas capaces de curarlas siempre y cuando no llegue el ácido al esófago. Sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando se deja que las grietas se hagan muy grandes al cicatrizar, se estrecha el tubo y hace que pasemos con más dificultad. Y así podemos ocasionar dolor si llevamos mucha comida. ¿Qué ha sido eso? Vaya estreno que estoy teniendo. Tranquilo. No es más que un espasmo del esófago. Pasa de vez en cuando. El esófago en vez de contraerse poco a poco, se ha contraído todo a la vez. Mientras esto no sea frecuente, no pasa nada. ¿Nos van a dejar pasar? Claro. El esfínter esofágico inferior me conoce de sobra. Siempre está cerrado para evitar que el contenido del estómago suba hacia el esófago y así evitar el reflujo. Prepárate para una fuerte caída. ¡Allá vamos! El estómago tiene forma de saco. Se encuentra entre el esófago y el intestino delgado y se comunica con él a través de un orificio denominado píloro. Tiene una capacidad de dos litros. El estómago digiere los alimentos, transformándolos en sustancias más simples, facilitando su absorción en el intestino para ser aprovechados por el organismo. Este proceso suele durar entre una y tres horas. El camión no resistirá. Nos ahogaremos. No te preocupes. Está todo controlado. ¡Ahí va! Parece el camión de James Bond. ¡Ahí va! Este es el mismo líquido que vimos en el esófago. Sí, Zaki. Ese líquido es el jugo gástrico. Es ácido y descompone los alimentos en los nutrientes básicos para el organismo. Pensina. Las proteínas son bastante resistentes al ácido y necesitan la acción de una enzima. La pensina para comenzar a ser digeridas. Nos están dentrifugando. No seas exagerado. Es un poco incómodo, pero es la única forma de que el jugo gástrico se mezcle bien con los alimentos. Eso no tiene muy buena pinta, ¿eh? Úlcera. Una úlcera es la destrucción de la mucosa del estómago. También pueden aparecer en el deudeno, quedando sus padres expuestas al ataque del jugo gástrico, ocasionando dolor y, a veces, sangrado y perforación. Hay varios factores que aumentan el riesgo de padecerlas. El consumo excesivo de tabaco, de alcohol o café, el estrés. Para su tratamiento no solo es necesario llevar una vida más sana. Es imprescindible un tratamiento farmacológico que reduzca los niveles de ácido en el estómago. Ahí, ya está otra vez el bicho este rondando por aquí. El Icobacter pylori. Es una bacteria presente en el 85% de las úlceras gástricas. Es muy importante determinar su presencia para acompañar al tratamiento antiácido, un tratamiento antibiótico que acabe con ella. Mira que tengo dicho que cuando se toma un antiinflamatorio hay que proteger el estómago, ¿eh? Erosiones por AINE. Los AINE son los fármacos que utilizamos cuando nos duele algo o para bajar una inflamación. Un consumo prolongado de los mismos puede dañar la mucosa gástrica y llegar a provocar ulcera. Por eso es muy importante tomar estos fármacos después de las comidas y acompañarlos de un protector gástrico cuando le indique el médico. Bueno, chavales, vamos a empezar a descargar en el intestino que ya es hora. El intestino delgado es un largo conducto, 6-7 metros, tapizado por la mucosa intestinal en el que se distinguen tres partes, duodeno, yeyuno e ilión. El duodeno desciende unos 25 centímetros desde el estómago y en él desembocan los conductos precedentes del hígado y páncreas. El yeyuno y el ilión tienen numerosas curvas o asas que ocupan la mayoría del abdomen. Esta estructura responde a dos necesidades. Debe tener una superficie muy extensa para la absorción de los alimentos, 300 metros cuadrados, más o menos como una pista de tenis, y ha de caber en el pequeño volumen de la cavidad abdominal. El intestino delgado se comunica con el grueso mediante la válvula iliocecal. Es un ensanchamiento del duodeno donde desembocan en un único conducto los jugos procedentes del hígado, la bilis, y del páncreas, jugo pancreático. Estos jugos son muy importantes en la digestión de los alimentos. La bilis disuelve la grasa y el jugo pancreático tiene enzimas que terminan de digerir las proteínas. Se producen diariamente más de un litro de bilis y más de dos de jugo pancreático. Taki, vas a tener un respiro. Tenemos que parar para que los jugos actúen sobre los alimentos y podamos absorberlos después. Aprovecha si quieres preguntarme algo. Claro que sí. ¿Qué es el hígado? ¿Qué es el páncreas? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? No tan deprisa. Esos son demasiadas preguntas. Mejor será que te repases el manual. Tengo uno en la guantera. El hígado es la víscera más voluminosa del organismo, de un kilo y medio de peso. Se localiza en la parte superior derecha del abdomen. El hígado también es importante porque produce y almacena gran cantidad de sustancias, proteínas, vitaminas y es el órgano principal para eliminar las toxinas del organismo. Debajo del hígado se encuentra la vesícula biliar, que es una especie de saco donde se almacena la bilis. La principal vía biliar es el colédoco, que nace de la unión de los conductos cístico y hepático y transporta la bilis al intestino delgado al llegar los alimentos. El páncreas se sitúa detrás y debajo del estómago. Tiene forma alargada y es atravesado en su parte central por un conducto principal que se va ramificando hasta llegar a lo que se llaman acinos, que es donde se produce el jugo pancreático. El páncreas es fundamental para el organismo al producir varias hormonas, entre ellas la insulina, que regula el metabolismo de los azúcares y su mal funcionamiento origina la diabetes. ¿Te ha quedado claro? Sí, estaba todo muy bien explicado. Y esas piedras son cálculos. Mientras sean de ese tamaño no pasa nada. Pero por si acaso vamos a lanzar una sonda, así estaremos más seguros de que no hay piedras grandes que provocarían un atasco en el colédoco. Los cálculos biliares se producen por una alteración en la composición de la bilis, provocada en ocasiones por un consumo excesivo de grasas. Cuando son de gran tamaño pueden obstruir los conductos, provocando un cólico caracterizado por un dolor intenso en la zona abdominal. Los quistes hepáticos son frecuentes y, salvo que sean muy grandes o crezca, no producen ningún problema. La esteatosis es una acumulación de grasa en el hígado que no suele ser grave, pero a veces puede producir su inflamación. Sus principales factores de riesgo son la obesidad, la diabetes y el abuso de alcohol. La hepatitis crónica es una inflamación del hígado que puede ocurrir por el virus de la hepatitis, por el alcohol o por causas que se desconocen. Si se mantiene muchos años puede destruir las células del hígado y acabar produciendo cirrosis. No te preocupes por la sonda que se autodestruirá. Bueno, ya ha terminado la digestión, empezamos con la absorción de los alimentos. Esas son las úlceras de antes, ¿no? Los antiinflamatorios también pueden provocar úlceras en el intestino. Estas son mucho más difíciles de diagnosticar y, si no se tratan, pueden producir pérdidas de sangre. Malformaciones vasculares. Son venas alteradas de mayor tamaño de lo normal con una pared muy débil por lo que pueden sangrar fácilmente. La mayoría de ellas son de nacimiento, pero a veces se producen por alguna enfermedad. Son peligrosas ya que son difíciles de encontrar y pueden dar lugar a anemia. ¡Menuda grieta! ¿No será peligrosa? ¡Claro que sí! Esa grieta es provocada por la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica, consistente en la inflamación del intestino delgado. Se localiza normalmente en la parte más inferior, en el hígado, pero puede afectar a cualquier lugar del aparato digestivo. La inflamación puede ocasionar alteraciones de la pared intestinal, dolor y diarrea. Se desconoce exactamente cuál es la causa de esta enfermedad. Afortunadamente, hoy en día existen muchos tratamientos que mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Esta es la válvula ileocecal, ¿no? Muy bien, Zaki. ¿Y sabes para qué sirve? Creo que sí. Evita que el contenido del colon pase al intestino delgado. Esto sí te lo has leído, ¿eh? Venga, vamos al colon. Última etapa de nuestro trayecto. Mira, Zaki, eso es la salida del apéndice. Si se tapona, se produce la famosa apendicitis. El colon tiene forma de U invertida y enmarca el intestino delgado. Tiene una longitud de 1,5 metros y comprende tres tramos. Colon ascendente, transverso y descendente. El colon termina en el recto que es la parte final del tubo digestivo, donde se abre al exterior por un orificio, el ano, cerrado por un doble esfínter anal. Ya estamos en el colon. Aquí llega todo lo que no se ha podido absorber. Mire, señor Alberto, más bichos como los de antes. No, Zaki, son diferentes. Estas bacterias forman parte de la flora intestinal y nos ayudan a terminar la digestión. Gracias a la flora intestinal, se termina de fermentar los residuos restantes y así conseguir el máximo aprovechamiento de los alimentos ingeridos. Al realizar la fermentación, las bacterias producen gas, que es lo que origina las flatulencias. Se producen más de litro y medio de gases diariamente. La flora intestinal está formada por un número muy elevado de bacterias de distintos tipos. De hecho, hay 10 veces más bacterias en la flora intestinal que células en nuestro organismo. Estas venas están tan dilatadas como las del intestino delgado. Sí, pero aquí son más frecuentes, sobre todo en personas mayores. Menudo pólipo. Tremendo. No es nada malo, aunque si se deja muchos años, puede darnos una sorpresa desagradable. ¿Por qué se está espesando el líquido? Se está absorbiendo el agua y poco a poco se van a ir formando las heces. Mira, las heces ya están formadas y es hora de recogerlas. Normalmente transportamos 150 gramos al día. Ten cuidado, no te confundas de camino. Esos son divertículos y no tienen salida. Los divertículos son bolsas que se forman hacia el exterior de la pared intestinal. Lo padecen entre el 20 y el 50% de la población mayor de 50 años. No suelen dar problemas, pero a veces pueden inflamarse e infectarse, dando lugar a diverticulitis. Aquí es imposible aburrirse. Eso lo dices ahora. Con el tiempo, estos movimientos ni los notas. Vamos a tener problemas hasta el final. Hemorroides son dilataciones de las venas en la porción baja del recto en el ano. Pueden ocasionar dolor, picor y sangrado. La causa más común es el esfuerzo de la defectación. Pero el estreñimiento, permanecer sentados largos periodos de tiempo y las infecciones anales son factores que también contribuyen al desarrollo de este problema. Las hemorroides pueden ser internas si se presentan cerca de la entrada del conducto anal o externas si se encuentran en el orificio anal y pudiendo salir fuera del ano. Ya estamos fuera, Zaki. Descargamos y volvemos a la oficina. Si tienes alguna duda, este es el momento de preguntarla. Muy buen video. Muy buen video. Me pareció interesante ya que pues el aparato digestivo normalmente los mexicanos no lo cuidamos. ¿Por qué? Pues porque comemos picoso, mucha grasa, mucha sal y mucho dulce. De tal manera que todo eso llega a nuestro estómago pero mezclado, no tiene orden la cuestión del consumo de ese tipo de sustancias y por lo tanto nuestro estómago va a trabajar de una manera así muy alterna, muy caótica y por lo tanto pues va a sufrir un poquito esa consecuencia. Bien, por el momento es todo y como no hubo alumnos en esta actividad del 15 de enero del 2021 pues nos vamos a retirar. Seguiremos aquí en nuestra actividad diaria esperando que los alumnos lleguen y se integren a las clases para poder construir un conocimiento que sea más o menos significativo, más o menos permanente, más o menos agradable para los alumnos y para la gente que vea este video en algún momento y en algún lugar. Gracias y hasta luego.